...que la corrupción sigue controlando el sistema carcelario vinculado directamente a la criminalidad. Es decir, que la administración de las cárceles depende, como ha dependido durante mucho tiempo, de los privados de libertad, no del Estado hondureño. Por lo tanto, esa oscura y macabra relación que tiene el Estado con maras, pandillas, grupos criminales adentro de las cárceles que controlan el sistema carcelario, es la situación que nosotros podemos seguir señalando y que no va a mejorar porque sencillamente el Estado se nutre de eso. Por lo tanto, lo que vamos a continuar es contando muertos y personas heridas de gravedad en el sistema carcelario. Mire, las investigaciones criminales desafortunadamente y sobre todo cuando se trata del sistema carcelario no son las óptimas. ¿Por qué? Porque sencillamente hay mucho que ocultar. Cuando se desarrolla alguna acción de esta naturaleza, posiblemente se trate de una acción criminal para poder encubrir otra. Por lo tanto, el sistema de justicia que está altamente comprometido con los grupos criminales del país no permite que conozcamos la verdad en ese sentido. Coicho, o menos. Coocolar. Coicho. Coocado. Cooperation. Comoi seven saw. Famción 2. Co